La educación es un servicio público que tiene una función social, esto dice la Constitución. Ahora en el Senado de la República se buscará que la educación se convierta en un derecho fundamental para que el Estado tenga más compromisos en prestar ese servicio. El proyecto ya fue erradicado, veamos cómo es. ¿Cómo debería ser la educación en Colombia? Debe ser un derecho al que todos podamos acceder fácilmente. Pues bien, una iniciativa busca que la educación sea declarada como derecho fundamental. Es un proyecto que permite que el derecho a la educación realmente esté al alcance de la población más vulnerable, donde el estrato 1, estrato 2 y estrato 3 tenga acceso a la educación superior en Colombia. Hay que garantizar los derechos de los maestros, de los trabajadores de las áreas educativas a nivel de Colombia. Creo que debe ser un derecho fundamental la educación. Y bueno, los legisladores y quienes estén a cargo de ese tema debieran procurar por hacerlo. ¿Pero qué significa esta declaratoria? El Estado tiene la obligación de agenciar toda una política pública para el cabal cumplimiento de ese derecho. Me atrevo a decir incluso que por ser derecho fundamental puede ser exigible a través de tutela. Otros partidos ven con buenos ojos esta iniciativa y esperan que se estudie a fondo por el bien del país. El proyecto ya inició el trámite en la Comisión Primera de Senado y se están realizando audiencias públicas con los gremios y partes involucradas para que esta iniciativa sea aprobada con el aval de todos y sea lo mejor para Colombia.